Hola amigos, si te lo cuento, ya en el día de hoy nos vestimos de música popular. Tenemos a la princesa de la música popular, Juliana Jiménez. Hola, muy buenas tardes. Hola. Bueno, cariño, me encantaría que le dijeras a todas esas personas, a todos esos niños que están allá, cómo fue el proceso para que te gustara esta música y por qué esta música y así tan pequeñita. Bueno, pues gracias a mi papá, él se pone a escuchar mucho esa música y entonces como que a mí me llegó esa música, y a mí, o sea, es una música que me encanta bastante, es una música muy bailable y me gusta el ritmo, me gusta todo eso que tenga que ver con cosas populares. ¿Y cómo fue eso que le dijeras a tus papás o de quién fue la idea de lanzarte a esto? Porque una cosa es cantar en la casa, cantar en la familia, y otra cosa ya es salir de ese entorno y ya lanzarte a cantarle a otras personas. Pues desde mis 3, 4 años, mis padres vieron ese talento en mí y decidieron inscribirme en una academia musical que me ha ayudado bastante y me ha abierto muchas puertas hasta el día de hoy. Una de esas es mi participación en los premios Luna. Sí, nosotros te vimos, hermosísima. Gracias. Bueno, me gustaría también saber esa combinación de mamá barranquillera con papá santandereano. Bueno, pues algo raro que un papá santandereano con una mamá barranquillera, pero una relación muy bonita. Bueno, pues yo sé que los gustos musicales a mi papá, pero no solamente a mi papá, sino que también a mi mamá. Me gustan los ballenas, yo cantaba los ballenatos, yo cantaba ballenatos de Patricia Terán, y pues también cantaba salsa, pero más o menos me gusta la salsa, pero ahora me dediqué a cantar música popular. ¿Y por qué te gustó más? Por lo que comentabas al principio, que siempre tu papá ha estado muy presente colocándote esta música. Sí, pues desde muy pequeña, mi papá me ponía esas canciones y me decía, cántame, cántame, y yo le cantaba. Me metía en un show, o sea, algo súper bacano, unas experiencias súper bonitas, cantarla a él, y todavía le sigo cantando. Y gracias a él tengo los gustos musicales populares. Bueno, ¿y qué dicen tus amigos en el colegio de ahora que tienen una compañerita famosa? Felices porque pues tienen una compañerita famosa, y gracias a mí pueden agarrar, no mentiras, no mentiras. Pues felices me dicen que canto hermoso, que quieren ser como yo, o sea, me dan cosas, me dan mensajes buenos que me gustan. Bueno, y ahora sí me encantaría que nos hablaras más sobre esa canción, El amor de mi vida. Es una canción dedicada a mis padres, yo se la dedico a ellos porque pues, ellos son unas personas que me lo han dado todo, gracias a ellos no me falta nada. Y algún día quiero ser como ellos, así como ellos trabajadores, unas personas amorosas que admiro demasiado, y me tratan súper bien. O sea, unos padres que no todo el mundo los tiene. Ah, qué bonito que tú valores eso. Bueno, también hablemos sobre alguna anécdota que te haya pasado divertida, puede ser durante el rodaje de tu video. Sí, pues cuando hay una parte, como cinco segunditos, un segundo por ahí, en el video musical al principio yo estaba solo, salí como uno o dos segundos con el caballito, porque es que el caballito, o sea, yo lo agarraba y como yo tenía como unas cositas así detrás, pues el caballito quería morderme, quería morderme. Y entonces mi papá lo agarró y como que ya lo domó. Entonces me lo volvió a dar y quería morderme, mi papá lo volvió a agarrar y a morderlo a él, o sea, y después no sé, quería mover, quería comer, o sea, como uno o dos segundos de esa toma. Guau, pero qué buenísimo, imagínate, me imagino la desesperación de ustedes, porque me imagino que de todas maneras, me imagino que te daba miedito. Más o menos me daba miedito porque es que eso muerde duro. Bueno, me encantaría que tú les comentaras a todos nuestros televidentes, a tus 10 años, ¿cuál es tu proyección? ¿Cómo es la preparación de Juliana Jiménez? Bueno, mis proyectos son ahorita en enero, pues, hacer un álbum para que todo mi público escuche las canciones y eso, y tengan canciones nuevas, y se diviertan escuchándolas. Prepararme más, no descuidar el colegio y ser una estudiante más buena de lo que soy, y ser más estudiosa. Bueno, ¿y más canciones? Sí, vienen tres. Oh, ya están listas. No, apenas las estamos preparando. Qué bueno, qué bueno, bueno, ya saben. ¿Y tú qué consejito le darías a todos esos niños que quieren ser como tú? Que si quieren ser unos cantantes grandes, pues, que sigan adelante y sean disciplinados, y nunca dejen derribar sus sueños, nunca descuiden eso, o sea, sean disciplinados en la música, porque en la música hay que ser demasiado disciplinados, sean disciplinados, y le metan el empeño a la música, y pues, que sigan adelante, no se dejen derrotar de nadie, nunca dejen que nadie les quite sus sueños. Lindísima frase, nunca dejen que nadie les quite sus sueños. ¿Cómo apareces en las redes sociales? Pueden irme a escuchar mi música, Juliana Jiménez, el amor de mí en todas las plataformas digitales y en las redes sociales aparezco como, Juliana Jiménez, la princesa de la música popular, o Juliana Jiménez Música. Bueno, gracias, y para terminar la entrevista, yo te quería agradecer, Janet, por darme la oportunidad de estar en tu medio. Gracias. Bueno, amigos, y eso fue todo por hoy, pero el principio para seguir a Juliana. Les habló Janet Ferreira para Te lo Cuento Ya.